Llegaron los campesinos esta madrugada, como si faltasen problemas. La primera partida, digamos, de la gente que viene del campo, los adelantados, a lo que se viene en materia de reclamos, nuevamente, o parte de la gente que viene del interior del país. Ellos llegaron de esta forma, entonces ya marcan presencia en las próximas horas, es suponer que ya los líderes estarían avanzando en comunicar acerca de los objetivos y de lo que ellos estarían proponiendo nuevamente. Pero cambiemos de tema, tenemos un incendio vehicular.